hola soy alex del banano gaming aquí en un nuevo vídeo comentado acerca del día 29 del vuelta a casa de cine ya estamos cerca de él con el doctor somos así que bueno vamos para allá voy a esperar a que cargue la margarita y no me fijé si era un minijuego un nivel normal espero que sea un minijuego a nivel normal y con un chingo de zombies ya más ya me asusté a ver melón pulta y a ver qué otra planta me puedo traer melón pulta me voy a traer a pincho roca a piso en la flor a sus plantas casi nunca las uso y vienen son mi pan me voy a usar a tomio te envío zanahoria hay intensiva me voy a traer a una sala no es esa gran nota la hay hay aquí me mostrar también a esto así bueno con eso aguanto para mí que es una buena defensa para un chingo de zombies aunque hoy me siento un poco como les diré me siento un poco más libre de perder las personas que me peguen la gana con el bueno con la zanahoria esto porque bueno prácticamente se te comen una planta de una planta cara que acabas de plantar sólo con 10 soles la revives depende de cómo la usen que te mataron una planta de 50 soles o yo que sea algo así y bueno la bueno la revives para eso te con bueno pones una nueva y ya a ver ahí está ahí y lo bueno que no me tardé mucho porque si no iba a patear a la hierba lupa ya saben pero me faltan dos setas solares a ver ya se están acercando están llegando esos zombies igual a ver pongo hasta aquí de paso que le causa daño a la máquina esa no está para mí las personas flores no les causa daño a las máquinas esa recreativa y apenas están llegando me sacan un zombie así están pasados son hay muchos sonidos no 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 hay muchos sonidos aquí hay varios fuertes a ver necesito doles a ver ahí está buena ya tengo cubierto casi todo ahí uy música lenta música lenta buena 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 si aguantamos si aguantamos desde que no venga rap o rock and roll estamos bien a ver esto esto es de aquí bueno caerán rápido uy tengo para otra melón pulta tu caes tu caes y uy se los han comido se los han comido no se coman ay no sé por qué me estreso ya dije que tengo la zanahoria esa con la zanahoria esa soy el rey del mundo ay lo bueno que ya me lo carga el tomillo tomillo a su chamba chamba trabajo como le quieran decir a ver a ver se lo regresan y eso ya sabemos es un medio mundo y ya sabe que hace a ver pero veamos hasta aquí uy ahí quedó uno hasta ahora no me estreso tanto a ver esos caen mmm me lo oculto si ya me están bueno ya me están ya me están ahí desconcentrando a ver pongo esta bueno esta no es allá a ver y esto acá ahí ahí en uy en serio se quedan paralizadas no me gusta así bueno me gusta la canción pero no me gusta que se paralicen oh me acabo de dar cuenta de algo si ya empezó su canción y plantas otra planta no sé bueno no le afecta para mí que no era algo muy obvio a ver uy zombie stain me gusta también la canción el zombie stain pero me estresa cuando estoy jugando pongo eso aquí de señuelo para que se los cargue mientras me pregunto si puedo revivir a los dominos creo que solo las plantas de uso único e instantáneo no puede revivir eh no no me aparece ningún a ver esto lo pongo aquí en serio la pinche roca la bueno la mata de un golpe eso está muy no sé qué no se vale los otros zombies stain solo se los cargan de un golpe aunque se va a quedar ahí estancado por un rato si la matas de un golpe ya 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 estaré por por hecho que haces el peor zombie stain aunque no sé cómo es que la mató de un golpe creo que en corazón hace eso a ver zanahoria uy cayó no se lo quiero poner y le voy a poner rutinas de la melón puta rutinas de que todos caigan a ver esto cae esto cae esto también esto se solo quedó vivo a ver que lo acabemos con una pizona flor casi nunca mata a zombie a ver y bueno chicos día 29 completado y nos dan un regalico a ver solo retrasaré un poco el video para chicar que nos da regalos a ver un regalo uy por un poder de nieve sinceramente no me gusta cuando me dan potenciadores así que ay bueno chicos recuerden que si les ha gustado el video pueden apoderar con un like favorito y suscribemos al canal si no lo están así que nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.